Organizaciones políticas y ciudadanía podrán contar con una reformada página web del Consejo Nacional Electoral, la misma que se presentó de manera oficial este lunes 26 de septiembre. Esta página brinda mayor disponibilidad, seguridad, diseño y acceso a la información de manera más ágil y oportuna. Para esta innovación, se contó con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Nos permiten entregar hoy tres productos concretos de nuestra asistencia técnica. Una página web actualizada en su infraestructura con estándares internacionales, ocho funcionarios electorales capacitados en ciberhigiene para implementar una nueva cultura institucional y nuestro reporte TIM, que esperamos sea una hoja de ruta futura para complementar su plan estratégico institucional y el plan estratégico de tecnologías de información y comunicación. Quiero invitar a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, a los medios de comunicación y a todos quienes son parte del proceso electoral a que visiten continuamente nuestra página web www.cne.gov.es, pues ahí encontrarán información de primera mano sobre las actividades que cumple el Consejo Nacional Electoral y sobre todo lo que nos interesa tanto en este momento, la información correspondiente a las elecciones del 2023. IFES y el CNE firmaron un acta de entrega-recepción de la renovación de la página web institucional y sus funcionalidades. Entre los servicios a los que se puede acceder a través del portal web del CNE están Certificado de Apoliticismo, Lugar de Votación Consejo Nacional Electoral, Elecciones Seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.